hola hola mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos como están espero en dios que todos estén bien pues aquí ya presentándole los ingredientes para una sopita de verduras aquí tengo esta este repollo se llama repollo napa porque es larguito así miren este lo compro en la tienda de los de los vietnamitas tengo aceite de jonjolí tengo cúrcuma en polvo y estas son las verduritas que voy a usar tengo un chayote apio un poquito ginger un pedazo de zanahoria cebollita y unos hongos enoki tengo también tofu ya saben de cuál compro yo de este que dice firme o macicito y tengo por aquí unos huevitos de codorniz frescos miren son huevos de codorniz y sal al gusto bueno entonces así seguimos en la receta del día de hoy una sopita con de verdurita con tofu por aquí tengo ya el agua con sal hirviendo para poner los huevitos a cocer los huevitos de codorniz bueno entonces aquí ya están los huevitos en el agua para que empiecen a hervir yo creo que yo los voy a coser igual que como un huevito de gallina unos 10 minutos y listo bueno mis tamaleras una disculpa por el ruido que se logra escuchar en el entorno pero es que cada año o cada tiempo dos veces por año este aquí la compañía de apartamentos no tiene derecho a pedir a que le laven la alfombra creo que una vez o dos veces por año bueno nosotros nos toca este jueves este entonces yo la pedí para este jueves mañana me van a venir a cambiar el piso de aquí de la cocina lo van a cambiar es distinto diseño no sé así que mañana le toca aquí y el jueves pues van a venir a lavar la alfombra bueno en este caso bueno ya tengo aquí aceite de olivo y le voy a poner un chorrito de aceite de ajonjolí y entonces es un poquito caliente le voy a empezar a vaciar ya la verdurita aquí ya la tengo miren la verdura ya está picadita todo va picado el honguito le partí lo larguito pero los que tienen la bolita en la cabecita del honguito lo dejé así miren de este tamañito sí pues aquí ya está toda la la verdurita ya la cebolla todo entonces este ya lo voy a agregar aquí para que se vaya sufriendo o sea entonces aquí empiezo a revolver bien para que la verdurita se se sofría bien por lo menos baje un poquito el volumen ya ven que cuando se va cocinando se va suavizando y se va disminuyendo entonces este a este no le puse ajo ahorita se lo voy a poner pensé que tenía ajito pelado pero todavía no ahorita se lo voy a agregar pero aquí están tiene chayote apio ustedes pueden utilizar las verduritas que ustedes tengan no necesariamente pero este repollo este de este estilo es muy sabroso también se curten estas hojitas de repollo la corten también bueno aquí ya tengo el tofu también partido en cuadritos también se lo voy a agregar aquí y vamos a revolver ya que se se mezcle bien el tofu aquí con la verdurita le voy a agregar aquí tengo cúrcuma en polvo le voy a agregar una cucharadita de cúrcuma para que le de color al caldito y una cucharadita de de sal una cucharadita chiquita así de sal de mar ya saben ustedes que es la que yo utilizo entonces vamos a darle otra meneadita que se revuelva bien y este para ya agregarle el agua y los los huevitos de codorniz ya los limpie ya todo entonces bueno ya le voy a agregar el agüito listo y es muy simple el sabor se lo da el aceite de ajonjolí y este y las verduritas acuérdense que también le puse jengibre fresco si ustedes no tienen cúrcuma fresca pueden utilizarla así en polvo si no la tienen en polvo y la tienen fresca pues mucho que mejor miren además la cúrcuma es muy buena muy beneficiosa ayuda con la inflamación de los tejidos y todo eso entonces aquí ya están los huevitos de codorniz ya se los agrego y ahora sí ya dejamos que se empiece a cocinar la sopita que es rápida acuérdense que las verduritas no a veces se cocen muy rápido entonces aquí ya nada más la la voy a cubrir la sal acuérdense que la sal es al gusto entonces bueno entonces vamos a esperar a que se cocine la zanahoria en cuanto se coza la zanahoria ya está lista bueno mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos pues esta sopita ya está lista ya quedó lista miren así quedó deliciosa entonces voy a servirle a mi hija un un tazoncito para que tome noche y este porque ya ven que ha estado un poco malita de su estómago el otro día les platiqué o no sé si les platiqué que la tuve que llevar a la emergencia porque le dio mucho dolor entonces este pues esta sopita de verduritas le va a caer muy bien pues miren así quedó tiene de todo tiene soya y los huevitos de codorniz pues es proteína y los minerales y vitaminas de las verduras bueno espero que esta receta les guste y ya saben como siempre les digo la puedan preparar y disfrutar con su familia pueden si gustan servirlo con sopita de arroz al vapor o como ustedes gusten o si no quieren ponerle huevitos de codorniz o de gallina pueden ponerle pollo pueden ponerle la carne que ustedes gusten en este caso pues yo tenía huevitos de codorniz y los utilicé en esta sopa bueno entonces nos vemos pronto adiós gracias a todos por su apoyo por suscribirse espero que en dios que vayan y se suscriban al youtube síganme en facebook y en tiktok ok adiós